Si se quiere ir, que se vaya Si al final te amarga todas las mañanas Se pasan más tiempo peleando que en la cama No podés tomar, no podés bailar, no te amo Que se vaya, aguanta encada, ya no sirve para nada No pierdas tiempo, es una muy mala jugada Ya no cargas, no le creas ni una más Prende, quémalo, quémalo pa' la mente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Y suéltate, ya es tiempo de auditox Ya se siente, traje cosas ricas pa' la gente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Y suéltate, ya es tiempo de auditox Suenan a ti, son las tres de la mañana Escápate, suéltate Que seas tú quien va hasta la madrugada Escápate, sin permiso Nunca te quiso Y que le lleguen las noticias y me avisó Ya podés tomar, ya podés bailar ¡Uh! ¡Uh! ¡Que se vaya! ¡Uh! Frente, quémalo, quémalo pa' la mente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Y suéltate, ya es tiempo de auditox Ya se siente, traje cosas ricas pa' la gente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Y suéltate, ya es tiempo de auditox Cosas ricas pa' la gente, para ustedes Aguante el amor ¡Uh! ¡Que se vaya! ¡Uh! ¡Que se vaya! Ya no defiendas su mirada enamorada Si no se amarra tu cintura cuando baila No le temas a la soledad No es tan mal ¡Uh! ¡Que se vaya! Aguanta encada, ya no sirve para nada No pierdas tiempo, es una muy mala jugada ¡Ya no caigas! ¡No, nena! ¡No, no! ¡Que se vaya! ¡Uh! ¡Que se vaya! ¡Uh! ¡Que se vaya! ¡Ya se siente, traje cosas ricas pa' la gente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Y suéltate, ya es tiempo de auditox Detox, di-di-di-detox Que ya es tiempo de auditox Detox, di-di-di-detox Ya es tiempo de auditox Muchas gracias Que tengan una hermosa noche Gracias por venirte aca Mucho amor para todos ustedes ¡Hola!